Marta Caduz de Tello, porque la vez pasada nos dijo que si nos encontraban un cáncer, por ejemplo, superficial de piel, ¿eso denotaba que podíamos tenerlo en otra parte del cuerpo? ¿Es así? Claro, sí. Cuando uno hace, por ejemplo, un diagnóstico de carcinoma espinocelular, que es de los epitelios y que puede tomar mucosas y semimucosas, uno ¿qué hace? Revisa al paciente, hace el diagnóstico y lo deriva, le pregunta Ha hecho la consulta con el ginecólogo, sobre todo a las mujeres. Entonces, o al hombre, si tiene algún problema urológico, porque puede aparecer un espinocelular en vías urinarias, en vejiga, puede aparecer en útero, puede aparecer en vagina. Entonces, espinocelulares en intestino, espinocelulares en boca, en labios, entonces, el espinocelular tiene un amplio espectro de aparición, digamos, de tejido que lo sostiene. Lo que pasa es que una cosa es que aparezca un espinocelular en la piel, y otro, por ejemplo, que aparezca un espinocelular en la boca, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mucho mayor irrigación y las posibilidades de metástasis son muy rápidas. En cambio, en la piel, las posibilidades de metástasis son más lentas en general, y en general, con una estirpación quirúrgica, solucionamos todo. Cuando un paciente tiene un cáncer de útero, que puede ser un espinocelular, ese cáncer necesita un apoyo de tratamiento que el oncólogo lo va a determinar de acuerdo al grado del cáncer que tiene. Que es distinto, que nosotros estamos muy favorecidos por eso, por esa situación de la piel, porque la estamos viendo. Entonces, apenas aparece la lesión. Cuando una lesión es oculta... Es dable de investigar que no esté en otra parte. Claro, es así. Podemos orientar al paciente a otra investigación. Marta, ha sido claro, por eso nos vamos a hacer mucho tiempo. Muchas gracias. Muy bien, Ricardo. En otro programa hablamos.